Vemos como la masa de la pirámide no cobra prácticamente nada y va a haber unos pocos que ganan mucho. ¿Cuánto ganan los que ganan de verdad? Pero ellos están por encima del millón cuatrocientos mil. Pero que sepáis que quien gana el dinero son los cuatro espabilados que crearon la pirámide. Y es que hay un problema. Vosotros pensaréis, yo podría ascender. Buenos días a todos chavales y chavalas del trading. Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar del tema de moda. Vamos a hablar de IAM Academy o International Markets Live o como quiera que se llame. Porque ya sabéis que tiene mil nombres pero al fin y al cabo es lo mismo. Ya podemos ver como Tamayo, un youtuber que realiza reportajes de investigación bastante currados. Después de esta apuesta presunta estafa piramidal en el que se dan además todos los rasgos característicos de una secta. Lo que él ha denominado una secta comercial. Hemos podido ver como prácticamente todo son promesas. IAM Mastery Academy es esta academia de trading que dice que te van a enseñar a hacer trading. Y que ya si tú quieres puedes meter gente debajo de ti para que tu cuota sea gratuita. Y que estos además sigan metiendo gente para que tú sigas ganando más dinero y a ellos les salga gratis. Y al final pues eso, que se cree una pirámide. Yo os digo directamente, el trading es la excusa. Porque su material, aunque quizás haga un vídeo en este sentido, es bastante básico. Y ciertamente si no tienes ningún tipo de experiencia, pues aprenderás algo. Pero en cuanto ya lleves un tiempo, menos de un mes, vas a poder ver todo el material y vas a darte cuenta de que ni muchísimo menos te va a servir para ganar dinero en el mercado. Y sobre todo porque hemos visto que esta gente hace opciones binarias. Y además hemos podido ver como incluso les interesa luego llevarte a brokers no regulados, brokers bananeros. Todo muy poco serio realmente. Tamayo, que expuso un poco toda la pirámide después de que un genio de 150 de coeficiente intelectual intentara captarle. Nos ha ido mostrando todas las prácticas que realizan estas empresas, cuál es el nivel de la gente que intentan captar. Y cómo realmente luego el negocio está en que metas a más gente. Que esto no tiene nada que ver con lo que es el trading en sí. Hemos visto cómo la han amenazado, cómo mucha prensa se ha hecho eco de este reportaje. Tanto escrita como televisiva. Y pues Ayan Mastery Akami y sus jefecillos se han dedicado a desprestigiar a los emisores de este mensaje. Que es lo único que les queda porque pruebas no han mostrado ninguna. Y creo que el tiro les está saliendo por la culata. Yo lo que quiero hablaros en este vídeo, que no he visto que haya tocado Tamayo, es sobre un documento legal y emitido, creado por International Markets Live. Ayan Mastery Akami, me da igual cualquiera de sus vertientes o de sus nombres comerciales que tengan dentro de la misma. En el que nos dicen cuánto vas a poder ganar y quién gana qué cantidades. Insisto, esto es un documento oficial emitido por ellos mismos. Así que no creo que haya ni uno solo que se atreva a decir que esto es falso, que me lo he inventado yo o que está sacado de contexto. El mensaje que dan Ayan Mastery Akami es, en general, de que si te esfuerzas lo suficiente, si trabajas, si tienes un objetivo, sueñas por él y lo luchas, lo vas a conseguir. Bueno, pues ahora vais a ver cómo con estas cifras es mentira, podría buscar otra palabra más suave, pero no, es mentira directamente, que vas a poder aspirar a algo más que es lo que te puede dar cualquier trabajo de cualquier profesión en cualquier sector. Y en definitiva, haciendo un pequeño spoiler, no vais a ganar una mierda en este sitio. Antes de ver el documento, recordad, a ver si este vídeo conseguimos que lo vea también más gente, porque es una prueba más, aparte de toda la gran labor que ha hecho Tamayo, de que esto no es ningún negocio viable para nadie, salvo para los tres o cuatro espabilados que han creado la pirámide, y ahora lo vais a ver, y que lejos de ganar dinero lo que vais a hacer es perder dinero. Así que suscribiros, por favor, dadle a me gusta, y para el típico rencoroso que todavía no lo haya pillado, después de todos los argumentos, la información que están dando, y luego encima con este documento, los insultos los puedes dejar aquí abajo, campeón. Venga, vamos a ver el documento. Lo primero, y porque habrá mucha gente que esté dentro, que acabe de comenzar, o acabe de salir y esté dudoso, ¿se puede ganar dinero en IAM Academy? Por poder se puede ganar dinero, pero lo que os interesará saber es cuánto dinero se puede ganar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo. El documento es este, como veis, International Markets Live Incorporation, Income Disclosure Statement, desde enero de 2020 a diciembre de 2020, un añito, el año más actualizado posible, así que no vengáis a desacreditar el documento porque sea del año pasado. El documento dice que es un reflejo de la oportunidad que te ofrece International Markets Live, es decir, ellos mismos te dicen, oye, vas a esperar ganar esto, vamos a ver cuánto ellos nos dicen lo que vamos a ganar. Estos documentos están obligados a realizarlo todas las empresas, como veis aquí, que realizan venta directa, ¿vale? Hay muchos movimientos, hay muchas empresas multinivel, de network marketing, como ellos quieren llamarlo, al final es una estructura piramidal. Habrá unas mejores que otras, en el que haya un activo tangible o no, pero bueno, ya hemos visto como, en mi opinión, y en la mayoría, el trading es la excusa. Porque es algo que por mucho que te enseñen, no vas a ser capaz de ser rentable, solo va a depender de ti, de experiencia y de tiempo. Por tanto, creo que no es una profesión que se deba enseñar de esta forma, y menos a través de una estructura en la que los que ganan, no ganan gracias al trading, sino en que tú metas a primos. Y por primos me refiero a la gente a la que engañan. Sobre todo las estarás engañando después de ver este documento. El documento está diseñado para dar una información real, auténtica, de los ingresos generados a través del plan de compensación de IAM. Vamos al grano, que te enrollas, Capello. ¿Cuánto ha ganado la gente en IAM Academy en 2020? Vamos a pensar que en IAM, a nivel mundial, hay mil empleados, hay mil personas en la pirámide, y vamos a fijarnos en el 50% de esas mil personas que mejor lo han hecho. La respuesta es esta. 225 míseros dólares. Apenas cubres ni siquiera la cuota mensual. Por eso os he dicho al principio, vas a palmar dinero aquí. Estos son el 50% que mejor lo ha hecho. Pero diréis, vale, esto es como una empresa normal. No, una empresa normal, tú tienes, al menos en España, tu salario mínimo por ley, que es 5 veces esto. Vamos a ver cuánto ganan el 10% que mejor lo ha hecho. Oye, ahí empiezan a estar los directivos, los de arriba, ¿no? Todos estos que te dicen, bro, ¿qué pasa, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el puto amo, tienes que seguirle, este es un dios, de este hay que aprender, y tienes que ser como él para llegar hasta arriba. Estos que os dicen estas cosas motivadoras, estas frases motivadoras que no le llegan ni a motivar ni a él, ganan 2.670 dólares al año. Estos son unos 240 dólares al mes. El tío que te ha reclutado resulta que es un tieso. Resulta que no le da apenas para pagar su propia cuota. Antes os he dicho que apenas te da para pagar una cuota. Una. De tú lo que ganas en un año apenas te da para pagar una. Madre de amor hermoso. Una. Chicos, estos son ellos, esta información es suya. Yo no me la estoy inventando. Es suya. ¿Y cuánto ganan los cracks? ¿Cuánto ganan los que están arriba? ¿Cuánto ganan las personas que te dicen que tienes que imitar, que tiene que ser tu objetivo en la vida? El 1% de la pirámide, ¿cuánto ganan? Bueno, pues vais a flipar. Ganan nada más y nada menos que 20.920 dólares. Vaya mierda. ¿Nos están engañando? ¿Nos da esa impresión? ¿Dónde están esos millones? ¿Dónde están esos cochazos, esas casas? Porque con 20.900 dólares, salvo que veas en algún país de Latinoamérica que el dólar te dé un gran poder adquisitivo, tendrás para vivir bien, pero tampoco te dará para esos lujos. Un Lamborghini cuesta prácticamente lo mismo en Latinoamérica que en Rusia. No nos engañemos. Ya sabemos que todo es alquilado, ¿no, chicos? ¿Quién puede comprarse esos coches? ¿Quién de verdad tiene esto? ¿Hay alguno que realmente gane tanto como para poder tener esos lujos? ¿Realmente? Sí, los hay. Pero es que es prácticamente despreciable. Vais a verlo. En esta tabla tenemos en la parte izquierda una división por franjas de ingresos. Por debajo de 500 dólares hasta por encima de 500.000 dólares. Muchos estaréis pensando, bueno, pero yo, que estoy dentro de IAM, soy un crack y creo que puedo hacer lo mejor que el resto. Vale, campeón, voy a explicarte cuánto gana la gran mayoría en IAM Mastery Academy. Aquí podéis ver que por debajo de 500 dólares, si ya hemos visto que el top 50 gana 225 dólares, la mayoría va a estar por debajo de 500 dólares al año. Al año, recordad, chicos, no hablamos mensualmente, hablamos al año. Por debajo de 500 dólares nos encontramos al 67,49% de todos los empleados de International Markets Life. De cada 100, 67, más de 67, no ganan una mierda. Ganan menos de 500 dólares. ¿Cuánto? Pues ganan de media 165 dólares al año. Para pagar una cuota te da. El resto de meses vas a estar palmando dinero a menos que metas a pobres incautos debajo de ti. Pero enseñarles a este documento, a ver si les interesa. La mediana es de 137 dólares, que es la cifra que deja, tanto a la izquierda como a la derecha, el 50% de los datos. Me fiaría más de la mediana. Casi todo el dinero en estas empresas va para 3 o 4 personas. Ahora lo vais a ver. Diréis, bueno, pero el otro, pues de 67,5 a 100, pues faltan ahí un 32,5%. Ahí estarán los que ganan. Bueno, pues no. El 17% de la gente gana entre 500 y 1.500 dólares. Es decir, que el 17% de la gente de la pirámide está casi tan pelada como el resto que gana menos de 500 dólares. Teniendo una cantidad media de ingreso anual de 869 dólares. Aquí la media y la mediana son muy similares. 800 dólares de mediana. Porque en estas franjas de ingresos es donde está la gran mayoría. Os están engañando, chicos. Casi el 85% de International Market Life gana menos de 1.000 dólares anuales. Aquí lo tenéis. Que no os engañen. Esta información es de ellos. Están obligadas a emitirla. Son ellos los que dicen esto, no yo. Yo solo estoy leyendo el que pone. Y seguiréis con la mentalidad que ellos han metido en la cabeza de que esto es como una empresa cualquiera. Realmente en todas las empresas quien más gana es el directivo, el dueño. Y el resto no. Bueno, realmente en cualquier empresa normal que se venda un producto o servicio normal, los empleados tienen unos sueldos más o menos dignos, pero tienen unos sueldos bastante más altos que estos. Y el directivo sí es cierto que puede llegar a tener un sueldo mucho mayor. Pero es que aquí esto no ocurre. Vemos como la masa de la pirámide no cobra prácticamente nada y va a haber unos pocos que ganan mucho. ¿Cuánto ganan los que ganan de verdad? Vamos a irnos arriba del todo para no hacer esto muy largo. ¿Cuántos ganan por encima de 500.000 dólares? Porque es el objetivo de todos vosotros, ganar más de 500.000 dólares anuales. Sería el mío si entraran a ese sitio, sobre todo porque es lo que me están diciendo que es lo que puedo aspirar. Pues es que a partir de aquí la cosa es desastrosa, es horrorosa y es deprimente. Para ganar por encima de 25.000 dólares, por ejemplo aquí en Europa sería un sueldo medio, medio bajo al cambio de euros. En Estados Unidos no te da para nada. En la Tecnománica sí que os daría para vivir, yo creo que bien, depende de qué países estéis. Pero es que la gente que gana por encima de 25.000 dólares, entre 25.000 y 50.000, son nada más y nada menos que el 0,40% de la población. Esto quiere decir, vamos a poner un ejemplo más grande, supongamos que en Ayama hay 100.000 personas dentro de la pirámide. Quiere decir que cobrando más de 25.000, entre 25.000 dólares y 50.000 dólares, hay solo 400 personas, de 100.000 personas. ¿Dónde está el negocio? ¿Vosotros veis aquí una oportunidad realmente? Estamos hablando de un sueldo medio, sueldo medio que puede llegar a ser un poquito alto, pero que la media es de 35.000 dólares y la mediana en torno a 34.000. Un sueldo decente, bien, vale, pero de 100.400 personas, vas a ser uno de ellos. Con todo el trabajo que requiere, esto lo puedes conseguir sin muchísimo esfuerzo en cualquier empresa de cualquier sector y no vas a tener que dedicarte a seguramente manipular y engañar a la gente. A partir de aquí ya la caída es más estripitosa aún. Si aquí estábamos en el 0,40%, gente que gane de 50.000 a 100.000 dólares estamos en el 0,18%. Esto son menos de 200 personas, son 180 personas en una empresa de 100.000 miembros. 180 de 100.000. Si subimos de 100.000 a 250.000 dólares tenemos 120 personas. Si nos vamos de 250.000 a 500.000 dólares hay 40 personas. Y ya lo mejor de todo, llegar arriba, lo que te dicen, asciende. Tienes que ser el puto amo, tienes que ser el mejor. ¿Cuánto vas a ganar si eres de los mejores y si ganas por encima de 500.000 dólares? Pues vas a ganar de media 1.400.000 dólares, pero bueno, de mediana 828.000 dólares. Eso me parece bastante más realista. ¿Por qué hay tanta diferencia en la media y una mediana en este caso? Amigo, ¿os acordáis de esta imagen que ha sacado tamaño de quién está en la cima de la pirámide? Pues esos 4 o 5 tíos son los que se están llevando seguramente 3 o 4 millones. Por eso hay tanta diferencia entre la media y la mediana. Los que estén arriba, pero que no sean ellos, seguramente estén unos 800.000. Pero ellos están por encima del 1.400.000. Esto es un juego de medias, de distribución de los datos, no voy a entrar en ello. Pero que sepáis que quien gana el dinero son los 4 espabilados que crearon la pirámide. Y es que hay un problema. Vosotros pensaréis, yo podría ascender en una empresa de 100.000 empleados, como podría ser International Markets Live, estaríamos hablando de que solo 50 personas cobran esto. No me digáis que en una empresa a nivel mundial con 100.000 empleados solo hay 50 personas que ganen este dinero. Puede ser, pero es que los restantes 99.950 empleados seguramente cobren como mínimo salario mínimo de cada país o cifras por encima de los 20.000 dólares. Os va a ir mejor en cualquier empresa que en esta. Añadir una cosa. Muchos pensaréis, bueno, pero es que yo voy a ascender. Yo quiero ser como el tío este, el que se ha fugado a México. Quiero ser como este otro, como el que está en la pirámide, arriba, tal. No vas a ser como ellos. ¿Por qué? Pues lo ha sacado Tamayo. Estas personas, los que están arriba, van saltando de pirámide en pirámide y se llevan la gente que tienen debajo. Cuando una cae, se van a otra empresa con otro nombre, le dan otro lavado de cara y quien está arriba son ellos. Ya, pero es que tú puedes ascender. Que no, tío, que no vas a ascender. No acabas de escuchar lo que te he dicho. No has visto las cifras. No vas a subir hasta arriba. Y si lo haces es porque eres una persona sin principios, que cada vez es de valores y que te importa una mierda aquí mientras debajo, sabes que le estás dando basura y que lo único que vas a conseguir de ellos es dinero para tú pagarte esos lujos que vas a tardar muchísimo en conseguir, que sean reales y seguramente te crees por el camino. Así que no te engañes, no te autoengañes. Tienes más prueba que esta, no deberías necesitar, pero si no, mírate todo el documental de Tamayo. Os da la parte más humana de la gente que está dentro. Os explica con una psicóloga qué es lo que están haciendo. Esta manipulación coercitiva. No lo creáis. Aquí abajo ya dicen que esto ni siquiera son garantías o proyecciones de lo que tú puedas estar ganando realmente. Que puede ser mucho peor, pero rara vez va a ser mucho mejor. No incluye los gastos, puede incluir algunos, pero no todos. O sea que todo esto al final va a menos realmente. Estos son los ingresos, no beneficios. Ni siquiera el 1% de la empresa gana realmente bien, os lo he enseñado al principio. Y si ya nos vamos al 0,80% de la gente que está dentro de la pirámide, empiezan a ganar recentemente. Pero solo unos poquitos, el 0,05% gana bien, que es lo que se espera, que es lo que te venden, que vas a conseguir. Así que no os creáis nada de esto. Yo poco más puedo deciros. Es que con lo de tamaño debería bastaros. Si tenéis algún amigo, enseñadle este vídeo, pero no para reíros de él ni nada. Darse cuenta de estas cosas lleva tiempo. Mucha gente, gracias a esta investigación, gracias a que ahora la televisión se está metiendo por medio a ver si pilla algo de rebufo y puede justificar su existencia, pues se está dando cuenta. Pero mucha gente aún no. Y si vosotros tenéis a una persona a la que le habéis enseñado todo esto, estos datos, más todo lo que ya hemos podido ver, y sigue pensando en ello, y si encima está unos peldaños por encima, esta persona no quiere ser convencida y quiere seguir siendo parte de esta pirámide que puede ser una presunta estafa. Yo aquí ya no entro, pero que sepáis que a esta persona no le importáis mucho y que lo único que quiere es ponerte debajo de él para que le pagues la cuota y a partir de ahí le generes ingresos. Nada más, nada más. Por eso se encierran tanto. No quieren que oigas el ruido que te puede generar la sociedad, que en este caso es negativo para ellos, y les acabáis abandonando, que es lo que debería hacer todo el mundo. Porque esto no es un negocio viable, no es ninguna oportunidad, como os lo venden ellos, porque a lo que habéis de ver, estos son los ingresos que has de esperar en la empresa. IAM te dice que vas a poder ganar esto. Tú vas a pensar que vas a estar aquí arriba, pero no lo vas a estar. Métetelo en la cabeza. Y como si no estás ahí arriba en el 1%, en el 0,5% de la gente que mejor lo hace en IAM, todos los que están por debajo están perdiendo dinero prácticamente. Lo que yo te puedo decir es que ni lo intentes, que intentes buscar otros negocios que seguramente te den una rentabilidad bastante mayor que esta. Nada más chicos, espero que os haya gustado. Compartidlo, dadle a me gusta que llegue a más gente. Nos vemos en los próximos vídeos y un saludo.